...el interés de España, se lo ha repetido. Vamos a ver, yo, Arenales... A ver, Román. Vamos a ver, yo entiendo que la versión... ...que la... Arenales, que la versión oficial de que es por el interés de España... ...y motu propio, queda muy bonito, en los argumentarios estará muy bien... ...pero si he ido por el interés de España, he ido muy tarde. Muy tarde. No se puede pasar ocho meses por el interés de España... ...aguantando el tirón que ha aguantado hasta el 1 de agosto. Mariano Rajoy ha leído el 1 de agosto al Senado, que no al Congreso... ...pero vamos, para ir motu propio, y además con ganas... ...pero que ese señor lleva la cárcel... ...es decir, por eso ha dedicado el 75% de su discurso a hablar de Bárcenas. Entonces, vamos a ver, ¿por qué no ha hablado de la marca España? Bueno, pues entonces... Esa era la valentía, era lo que se le estaba pidiendo. El discurso de España lo tenía que haber hecho hace seis meses. Pero si lo ha hecho en el debate de Estado de la Nación. Pero si lo ha hecho en el debate de Estado de la Nación. De España, si aquí estaba... Arenales, hay una cosa que ha quedado meridianamente clara. ¿Dónde está la denuncia de roba y apropiación indebida del Partido Popular... ...contra el señor Bárcenas? ¿Cuándo lo va a poner? Es decir, un señor, que es el presidente de una organización... ...con 800.000 militantes, porque a los muertos no se le da de baja. Pero que va ahí, por favor. No, no, es verdad, es verdad. Por Dios, es un estudio escéptico. El PSOE tenía 500.000 militantes... ...hasta que hizo unas primarias y bajó 250.000 roba. ¿De verdad se piensa que es que no? ¿Al final de roba? Son datos. Pero déjame... No, no, porque estoy en un comité ejecutivo donde se da altas y bajas... Este no es el debate. Este no es el debate. No creo usted en nada. Esto no es el derecho a réplica, esto es una tertulia. Deja de decir las opiniones y deja de hablar. La primera, yo hoy esperaba de Mariano Rajoy que llegara y dijera... ...señores, efectivamente ha robado al Partido Popular, el señor Bárcenas es un delincuente, nos engañó a todos... ...y hemos presentado una denuncia por robo y apropiación indebida... ...de 50 millones de euros del Partido Popular. Debe de estar el PP tan sobrado de pasta... ...que un tío roba 50 millones y no se entera. Eso para empezar en 20 años. La segunda, ¿por qué hasta hoy no ha dicho el nombre de Bárcenas? ¿Por qué hasta hoy no lo ha dicho? Es que hoy no ha contestado... No, no, no ha contestado eso. Es decir, ha descubierto que le faltó a la confianza. Yo acepto el ser naif como animal de compañía. Porque el discurso de buena gente, que ha dicho, oiga, él no creerá la gente a mí, él me haría cambiar los valores. Yo estoy de acuerdo que como ciudadanos, tú y yo, nosotros, tenemos por principio ser buenos ciudadanos, hay que confiar en la gente. Pero el presidente del gobierno y el presidente de una organización tiene una obligación, invigilando, de que las milongas que le cuentan las tiene que vigilar y ver si son ciertas. En este país ha habido quien se ha ido a la cárcel invigilando por no cuidar la caja de un banco. Y al señor Rajoy la han choriceado, a él no, a todos los que ya han ido al Partido Popular, durante 20 años, por lo menos 50 millones, según parece que ha dicho hoy. No ha puesto una denuncia. Cuando se enteró, no hizo nada, ni siquiera mencionar el nombre. Y yo dije, lo ha aclarado todo y lo ha dejado meridianamente claro. Pues sí, que insisto, queremos mentiras nuevas. Ahora, ¿cómo lo dices? Yo estaba diciendo, perdón. Enseguida vamos a palabra a Vara, a Fuster, que la están pidiendo, pero vamos a introducir más elementos para el debate, si les parece, porque Rajoy ha dicho que lo único, y cito textualmente, es que a lo que venían era para que le preguntasen si lo que dice Bárcenas es cierto. Él ha dicho que no es cierto, con lo cual para él ahí, a su juicio, como presidente del gobierno, se debería acabar el debate. Y luego ha añadido que no es cierto.